La Bahía 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 En los barcos acariciando la verdad 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 que en 2014 hicieron sus sueños realidad abriendo una tienda de ropas y complementos llamada Valentinas. Júntase con la ayuda de sus padres y pareja, han conseguido en todo este tiempo que la boutique de moda de mujer sea una de las tiendas favoritas para las conileñas y alrededores. Siete años después, debido a su éxito, decidieron abrir Busto, una tienda en este caso destinada a la moda masculina, contemplando marcas exclusivas, con prendas de muy buena calidad y con diseños muy originales. Por ello, Hoyconil agradece que pasaran de la fantasía a la realidad abriendo dos tiendas de ropa donde la atención al cliente es única y personalizada. Para que sigan como lo están haciendo, aquí va este reconocimiento a las emprendedoras. Reconocimiento al emprendimiento que recogen Esther Amado y Nazaret Benítez. Por favor, suban a este escenario. Entrega el galardón Pedro Pérez en representación del Partido Popular de Conil. Muchísimas gracias, Pedro. Esther y Nazaret, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad que muy contentas. ¿Creéis que esto es un premio merecido? Hombre, súper merecido. Merecidísimo, diría yo. ¿Cuántas fatigas, no? En el emprendimiento. Yo decía que el emprendimiento es un deporte de riesgo. ¿Lo creéis así? Y tanto. Y más en los tiempos que corren. Bueno, pero a vosotras no os he ido mal porque habéis empezado con un negocio y habéis ido creciendo. Os habéis convertido en un referente de la moda para mujer y ahora también lo sois para la moda masculina. Sí, pero todo eso lleva mucho trabajo detrás. Que sí, que la verdad que nos ha ido estupendamente y por eso seguimos aquí hoy en día. Pero tiene mucho trabajo. Y este premio, ¿a quién se lo dedicamos? Hombre, personalmente se lo tenemos que dedicar a la familia porque realmente nos han ayudado mucho. Pero también al ayuntamiento, claro está, y al pueblo de Conil y a sus alrededores porque sin ello no sería posible. Igual. Sí, lo mejor no la podía decir ella. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. Bueno, yo no sé si lo habéis visto, pero yo os lo voy a enseñar porque me parece una verdadera pasada. Este es el reconocimiento, el premio, el galardón con un skyline de Conil de la frontera y me parece una verdadera maravilla. Bueno, pues esto que estamos haciendo hoy es importantísimo, sobre todo porque siempre viene bien un poco de aliento a las empresas, a los empresarios y empresarias. Y sobre todo porque es difícil empezar, pero también es difícil mantenerse. Por eso, en esta gala también nos acordamos de un premio que le vamos a llamar trayectoria empresarial. Adelante. En 1955, un conileño llamado Ildefonso Pérez compró y trabajó una parcela y empezó a vender a los pueblos de la comarca. En 1976 se incorporó la segunda generación, sus hijos. Estos abrieron un pequeño almacén en el garaje de su casa con apenas 60 metros cuadrados. Dos años después, abrieron un almacén en La Laguna con 570 metros, pero se quedó pequeño y fue en el año 1994 cuando se inauguró las actuales instalaciones. Con 12.700 metros cuadrados de parcela y 4.000 instalaciones, dieron el salto a otros países importando y distribuyendo. Ahora, con nuevas marcas propias, siguen ideando formas de poder mejorar sus servicios y llegar lo más lejos posible. Y con la nueva generación, la tercera ya incorporada, queremos entregar este reconocimiento por vuestra implicación en este sector y por vuestra trayectoria. Reconocimiento a la trayectoria empresarial que recoge Juan de Dios Pérez Zara, gerente de Frutas Ildefonso. Entrega este reconocimiento Lola Caro, presidenta de la Asociación de Empresas y Comercios. Bueno, pues yo voy a pedir primero, Lola, que te quedes aquí conmigo. Y antes voy a hablar con Juan de Dios. Decía que es difícil empezar, pero también mantenerse. Son muchos años ya, ¿no? Tres generaciones. Estamos hablando prácticamente de 70 años. Y yo soy la segunda generación. Ya tenemos la tercera en marcha. Y vamos, pero esto ha sido largo. Ha sido largo, pero tiene también su... Tiene su reconocimiento y yo quería decir también, dar las gracias por este premio, por este reconocimiento y acordarme de mis padres, ¿no? Por supuesto. Y de mis trabajadores, de clientes, proveedores, de las familias y todos los que nos han acompañado en cerca de 70 años. 70 años de trabajo, de duro trabajo, pero también de implicación con Il de la Frontera, que yo sé que eso no lo van a decir ellos, pero siempre que hace falta una mano está Frutas Ildefonso. Y sé que colaboran con muchas causas sociales. Así que muchísimas gracias por esa labor que hacéis y enhorabuena por este reconocimiento. Venga, pues muchas gracias. Quédate aquí conmigo porque voy a darle la palabra a la presidenta de la asociación que toma la palabra. Lola Caro. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a esta familia que cuando en su momento le felicité por este premio a la trayectoria, lo único que me dijeron, qué lástima que mi padre no está. Pues es cierto, vuestro padre no está, pero se fue con el convencimiento de que la empresa quedaba en buenas manos. Y así vosotros lo estáis demostrando. Muchas gracias, enhorabuena y a seguir adelante. Hoy estamos celebrando la primera gala de la empresa en CONIC. Gracias al ayuntamiento por esta iniciativa, porque desde el sector empresarial lo hemos acogido con mucho entusiasmo y quedamos muy agradecidos. Enhorabuena a los galardonados. Soy un orgullo para vuestra familia, para vuestras empresas y para nuestro pueblo. Hoy estamos celebrando el valor, la determinación y la pasión que cada uno de ustedes ha demostrado escogiendo el autoempleo. Y en muchos casos, además, creando puestos de trabajo. Ser autónomo no es solo una decisión laboral, es un acto de valentía, de enfrentarse a diario a desafíos desde la incertidumbre y muchas veces desde la soledad. Pero lo hacen por la convicción que los sueños deben ser perseguidos y se consiguen con trabajo, perseverancia y tesón. También, en ocasiones, en empresas familiares se nos transmite la sucesión, de generación en generación, con la idea de continuar con el compromiso, la dedicación y la tradición. Cada paso que se da, cada obstáculo que se supera, y a veces los fracasos, son lesiones valiosas en el viaje del empresario. Cada día, perdón, cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte, aprender, para seguir adelante con firmeza, valor y la capacidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos los arquitectos de nuestro destino y del futuro de nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, necesitamos vuestra capacidad para anticiparse a las necesidades del futuro. No dejen de soñar en grande, de innovar, de construir el futuro que con él se merece, dejando una imborrable huella y un inmejorable porvenir. Gracias por la dedicación, por ser un ejemplo de resiliencia, compromiso, superación y no olvidéis que en nuestras manos está la construcción de un mañana mejor. Y hoy, más que nunca, sintámonos orgullosos de ser empresarios y empresarias porque la sociedad nos necesita. Y recordemos que somos los arquitectos de nuestro destino. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lola Caro, presidenta de la Asociación de Empresas y Comercio de Conil de la Frontera, que aglutina a muchísimos vosotros y que hacen una labor excepcional de apoyo, de acompañamiento, de asesoramiento a las empresas de Conil, para que al final crezca y Conil sea todo un referente, para que Conil sea un referente, las empresas que trabajan aquí, que se han constituido en Conil, han trabajado duramente por incorporar las nuevas tecnologías, por innovar. Por eso, en el día de hoy también vamos a reconocer a esas empresas que han buscado la innovación en sus negocios. Este es el reconocimiento a la innovación empresarial. Petaca Chico Petaca Chico fue fundada en 1993 por los hermanos Pedro Juan de Dios y José Muñoz Brenes, en Conil de la Frontera. Lideran la creación de productos de vanguardia impulsados por la economía circular y desarrollados en colaboración con centros de investigación destacados. Su compromiso no solo se refleja en la calidad de sus productos, sino también en la integración de prácticas sostenibles, eficientes y enfocadas a la conservación del medioambiente. Marcan el estándar de la industria, fusionando innovación y responsabilidad ambiental para un futuro sostenible. Se adaptan a los nuevos gustos del consumidor. Acercamos los productos del mar al ritmo de la vida actual, pero sin perder la calidad que los caracteriza. Por ello, os merecéis el premio a la empresa innovadora. Reconocimiento a la empresa innovadora Petaca Chico, que recoge Pedro Muñoz Brenes, uno de los socios. Entrega este reconocimiento Sergio Cáceres, representante de Siempre Conil. Viene acompañado, por lo que veo. Muchísimas gracias, Sergio. Pedro, me quedo contigo. Hay que ver, ¿eh? Innovación. Qué palabra más bonita, pero cuesta mucho porque eso es inversión, inversión, inversión y muchas veces se acierta y otras no, ¿no? Esto se llama no rendirse nunca. Innovar hay que innovar. En esta situación, en este mundo en que vivimos ahora, con el tema empresarial, si no vas innovando, te quedas obsoleto y te pierdes. Nosotros somos luchadores, innovadores y vamos a seguir siempre así. Pedro, ¿puede ser ese el secreto de una empresa como Petaca Chico que ha trascendido las fronteras de Conil de la Frontera? Es decir, se conoce fuera de aquí. Es una empresa, pues, más que local. Hombre, es una empresa más que local porque trabajamos en más de 30 países, ¿vale? Y somos una empresa referencia dentro de Andalucía y dentro del sector de la pesca. El secreto no tiene ningún secreto. Es luchar cada día, levantarte con ganas de luchar, de pelear y de mejorarte día a día y crear lo que tenemos, que tenemos un equipo humano inmejorable y gracias a ellos tenemos este premio. Pues, enhorabuena. Y veo que las generaciones están garantizadas. Tienen ahí. Así que, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Bueno, no sé si habrá atún de Petaca Chico, pero después hay un ágape. Así que, cuando termine esto, en la sala Velarde, aquí justamente abajo, vamos a poder disfrutar de un ratito para compartirlo, además, con los galardonados. Los galardonados que vamos a seguir en esta noche y lo vamos a hacer ahora a un premio que a mí me gusta mucho porque, fijaos, hablamos de trayectoria, hablamos de generaciones y generaciones, pero también hablamos de dedicar toda una vida. Lo ha dicho antes Lola Caro, la presidenta de la Asociación de Empresas y Comercio. Ser empresario es casi, casi ocupar tu vida con esa profesión. Es dedicar cada minuto, robárselo a las familias, robárselo a los amigos. Es amar tu trabajo, en definitiva. Por eso este premio, yo creo que es uno de los más bonitos de esta noche. Es un premio a toda la vida. Es un reconocimiento a una persona que ahora empieza a vivir de otra manera. El premio a la jubilación. Nos vemos. María José se jubiló el 11 de febrero de 2024. Tenía una papelería muy conocida, la Cañaílla, en la que ha ofrecido siempre todo tipo de material escolar y, si no lo tenía, se comprometía a conseguirlo. María José se ha involucrado en muchos proyectos de Conil, como por ejemplo la lucha de cada año, que tenía que poner unos precios más ajustados con los distribuidores y editoriales para conseguir el mayor número de libros posibles para donar a la cabalgata de Reyes Magos. Pero a sus 65 años ha decidido apartarse de su librería y desconectar. Ha comenzado a vivir de otra manera, viajando y disfrutando de su ciudad. María José es una trabajadora incansable, siempre al pie del cañón, muy eficaz. Ha llevado su negocio siempre al día en cada detalle. Ha sido y es muy resolutiva. Por ello, por agradecerte todo lo que has hecho por tu localidad, te premiamos con este reconocimiento. El reconocimiento premio a la jubilación es para María José Escabias, de Papelería en la Cañaílla. Por favor, que suba este escenario. Entrega este reconocimiento Lázaro Canto, representante de Andalucía por sí. Muchísimas gracias. Me quedo contigo. Sí, claro, claro. Que suba su nieto, por favor. Pues claro que sí. Mira, con los demás no quiere decir que yo no tenga nada que contarles y tal, pero es que contigo tengo yo aquí una entrevista, pero larga. Porque claro, lo primero, yo voy a hacer algunas puntualizaciones. ¿Jubilación o prejubilación? Porque es que no parece que tenga edad de jubilarse. Yo la he visto… ¿Qué años ya? ¿66? Pues, hija mía, en el vídeo estás perfecta. Yo te he visto ahí y ahora también. Pero que he dicho yo, esta mujer, ¿cómo se va a jubilar? Le queda todavía por lo menos 10 años o 15 más. Así que, pero bueno, está bien jubilarse. Y luego también tengo que decir que es una persona que, claro, se ha jubilado y ha cerrado su papelería. ¿Y qué es lo que hizo hacer al equipo que ha hecho estos vídeos? Ella quería recorrer Conil entero, quería enseñar todas las tiendas de Conil. Ella no puede enseñar su papelería porque ya la ha cerrado. Enseño Conil entero. Eso, maravilla. Porque se nota que es una conileña que apuesta por el comercio local, que es lo que deberíamos de hacer todos. Así que, bueno, ahora sí ya voy con la pregunta. Toda una vida trabajando. ¿Y llega este reconocimiento? ¿Y qué es para ti? Bueno, el reconocimiento, la verdad que cuando Sergio me llama y me dice lo del reconocimiento a la jubilación, aquello me dejó así sorprendida, pero encantada, gracias al ayuntamiento por este reconocimiento, gracias a mis amigos que me apoyaron cuando estaban en el trabajo. Y hay una persona que sí quería nombrar, que a mi marido, que hace cinco meses que se murió, que él fue todo mi apoyo. Sin él no hubiera llegado 43 años que me he llevado yo trabajando. 43 años en esa papelería. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto tiempo? Pues muchísimas horas porque yo, afortunadamente, la gente nueva no está tan metida ahí. Tienen su espacio, tienen más, pero yo era de las antiguas y me llevaba trabajando 362 días al año. Anda, casi nada. Muchos días trabajados al año y, sobre todo, también tiene el ADN de Conil. Se le nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ese ADN de solidaridad, ajustando esos márgenes para entregar esos libros. Eso es muy bonito. La verdad que ese tiempo era muy duro porque la gente tenía que esforzarse muchísimo porque los libros estaban muy caros, el material estaba caro. Entonces, no es como ahora que la gente compraba, se compraba todo en el pueblo. Entonces, había que ajustar bastante. Mi marido era el que llevaba los números y era el que lo hacía. Y yo me he dedicado a vender. Pues fíjate, y aquí estás, encima de este escenario, con Conil, haciéndote este reconocimiento. Enhorabuena, María José. Como jubilada, como abuela, como todos los jubilados, llevando a su nieto al colegio, ¿verdad? Ahora ya sí que estás viviendo, ¿no? Ahora sí viviendo. Muchísimas gracias, María José. Enhorabuena. Gracias. Qué maravilla. Bueno, todavía nos quedan reconocimientos y vamos ahora a un reconocimiento que también es muy importante porque, sin lugar a dudas, habrá mucha gente que diga que no, pero es una realidad. Emprender es difícil, pero si emprendes siendo mujer, a veces lo es bastante más. Y por eso, en esta gala también queremos hacer un reconocimiento a esa mujer emprendedora. Vamos a conocerla. Virtudes quiso volver de Londres a su tierra para buscar la manera de poder vivir a través de la música y el teatro. Y dio con la mejor manera de hacerlo, enseñando lo que más ama. Esta profesional de la música ha conseguido crear un espacio en Conil impartiendo clases de canto desde 2017, haciendo oficial la apertura del centro en la calle Vendimiadores. Pero no fue así sus comienzos. Llevaba ya 11 años dando clase, siendo sus inicios en 2006 en Madrid. Virtudes ha luchado para fomentar la música en Conil, mostrando que venir a clase de canto no solo es entonar, sino que más bien es una terapia para calmar la ansiedad y limpiar el alma. Una experiencia que sirve para todas las etapas de la vida de una persona y por ello cuentan desde niños de 5 años hasta mayores de 80. Por ello, por su fuerza y tu lucha y para que sigas con tu sueño, te damos este reconocimiento a la mujer emprendedora. Reconocimiento a la mujer emprendedora. Un reconocimiento con el patrocinio de UGT Cádiz, que recoge Virtudes Moreno. Sube al escenario, le entrega este reconocimiento a Antonio Pavón Mendoza, secretario general de UGT Cádiz y patrocinador de este galardón. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, me quedo contigo un ratillo. ¡Ay, Virtudes! Fíjate, yo digo que esta mujer es luz. Porque fíjate qué bonito que nada más empezar el vídeo, verla sonreír es una alegría. Virtudes, qué complicado es todo, ¿no? Y sobre todo en ese sector de la música que tú conoces, porque aquí tenemos a alguien que ha conseguido cosas importantes y que muchas veces en Conigny lo sabemos. Sí. Bueno, yo llevo tendría música dedicada desde que prácticamente tengo uso de la razón, porque cantaba desde los cuatro añitos y empecé con la música a los nueve años estudiando. He viajado por muchos países del mundo cantando. Tengo un Grammy, no yo, no lo tengo yo, un Grammy americano, no desde el Latin Grammy, Grammy americano, con el grupo La Andalus, cuando empecé mi trayectoria musical en el disco Alchemic, Alquimia. Y es que estoy tan emocionada que llevo dos días nerviosa y te perdía. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? A ver, ¿qué significa? Para mí he sido emocionante y sigo emocionada porque nadie es profeta en su tierra. Yo llevo dedicándome a la música muchos años y empecé dando clases y impartiendo clases de canto con él en el 2018, recién llegada de Londres. Y quería estar cerca de los míos. Al fin y al cabo es lo que el corazón, el amor, es lo único que mantiene vivo el mundo realmente. Entonces, empecé muy poquito a poco, con poquitos alumnos y cada vez más, creando el coro, empezando con niños pequeños, con mujeres mayores que se les han quitado de tomar la pastilla y la ansiedad, inclusive. Tengo que agradecer, que no puedo quitarme lo de la cabeza, a Pepe Telman, que fue mi maestro, primer maestro del mundo de estas tablas de aquí arriba. Y a mis padres, que me han acompañado toda la vida en este camino tan duro que es la música, ¿verdad? A mi Juan Lúñez, que es mi regalo de vida. Gracias a mis hermanas, a mis alumnados, por querer en mí, por darme ese amor y vibrar con ellos cada día. Y quiero mandar este regalo al cielo, a la persona que más he amado en el mundo, que volvió a querer en mí. Y al ayuntamiento, gracias, que no he dicho nada. Y al ayuntamiento también, por supuesto. Mira, vente, vente un poquito más para acá. Te voy a decir una cosa. Estás muy emocionada, pero yo tengo que hacerte el compromiso. Porque, claro, agradecer un premio es muy bonito y eso lo han hecho todos. Pero tú no lo puedes agradecer así, hija mía. Porque, claro, ¿a ti qué te inspira este premio si tuvieras que cantarlo? Me inspira muchas cosas, pero la primera persona que pensé cuando me llamó Sergio para decirme que daban el premio fue mi hijo. Y yo a mi hijo le cantaba todas las mañanas. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles, imposibles de borrar. Ay, qué maravilla, por favor, virtudes moreno. Enhorabuena por este reconocimiento. Enhorabuena. Maravillosa. Bueno, veo que hay gente que se ha emocionado, ¿no? Ay, vamos a seguir. Sí, vamos a seguir. Porque, fijaos, esto es una cosa que se lleva o no se lleva. El tema de ser empresario o empresaria, el tema de querer montar un negocio, eso es algo que tiene que llevar uno dentro, desde pequeño. Por eso es muy importante incentivar a los jóvenes. Casi que no nos hace falta en Andalucía, porque tenemos muchísimas empresas y muchísimos autónomos. Vamos, dentro de nada, todos autónomos en Andalucía. Pero es tan importante que por eso en esta primera gala también vamos a reconocer a ese emprendimiento joven, al empresario junior. Manuel Jesús y Miguel vivían en la monotonía del marketing digital tradicional de otra empresa y se sentían frustrados por no poder innovar y romper con los proyectos basados en la antigua usanza. Manu Caballero es el resultado de esto y más. Ha sabido adaptarse a los tiempos que corren buscando sinergias con los clientes, priorizándolos de nuestra provincia y, en concreto, de Conil y la comarca de La Janda. La agencia de marketing digital ha conseguido ofrecer todos los servicios publicitarios y de comunicación existentes, como gestión de la comunicación en redes sociales, publicidad, diseño de página web y aplicaciones, SEO, branding, fotografía y vídeo profesional, televisión y radio, entre otras. Su profesionalidad no solo queda en lo digital, sino que se han adentrado en la educación siendo profesores del máster de dirección de marketing digital y social. Por su pronta iniciativa y el impacto que ha generado en tan poco tiempo, aquí va este reconocimiento al empresario junior. Reconocimiento al empresario junior que recoge Manu Caballero y Miguel Zara. Entrega este reconocimiento Laura Sánchez, representante del Grupo Municipal del Partido Socialista. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con vosotros. Bueno, a ver, están creciditos, pero son juniors. Lo digo porque, claro, es que a ver si alguien pensaba que hay una legislación y no se puede trabajar tampoco con tan poca edad. ¿Qué tal? ¿Cómo se recibe este premio? Pues, bueno, la verdad que con mucha alegría y sobre todo con agradecimiento y con ilusión, porque al final hay que creer y gracias a que la gente cree en proyectos como el nuestro, en proyectos como los que están aquí hoy, pues, podemos seguir adelante, ¿no? Porque gran parte está el esfuerzo y gran parte es la creencia en una idea. Entonces, bueno, nada, quería darle las gracias a todas las personas que nos acompañan y, bueno, y al ayuntamiento por este reconocimiento. Yo es que le quito el micro porque como lo conozco, como no se lo quite, no para hablar y ya no le hago más preguntas. Fijaos, esto es el premio, el reconocimiento al empresario junior. Qué importantes son las oportunidades, ¿no? Porque cuando hablamos de los jóvenes en el mundo laboral, ya sea como trabajador o como empresario, ¿cuesta trabajo entrar y encontrar ese hueco? Lanzo la pregunta a los dos, me responde el que quiera. Pues, hombre, yo pienso que debemos agradecer sobre todo a nuestros clientes que nos han dado la oportunidad, siendo jóvenes, partiendo de cero, sobre todo yo, que soy un poquito más joven que tú. Y pues, un agradecimiento que le damos por esta oportunidad, digamos, de darnos confianza en nosotros. Bueno, bueno, además, en un sector que es pura innovación, las tecnologías, el marketing, la publicidad, en además algo que es muy complicado porque es intangible, es decir, vender algo que no se puede tocar es lo más difícil del mundo. Hoy me han dicho una frase muy chula y es que, bueno, que empresas como la nuestra, que se dedican a lo ideario, a lo abstracto, estamos creando el hábitat del futuro. Entonces, bueno, eso sí es una frase muy bonita y es el rollo que nosotros queremos impregnar en nuestro día a día. Bueno, pues, os doy la enhorabuena a los dos por este reconocimiento y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, casi, casi estamos terminando, pero yo voy a pedir antes de cerrar esta parte de la gala, la entrega de reconocimientos, la presencia del delegado concejal de Autónomos, Jóvenes y Emprendedores y Empleo, Jóvenes y Emprendedores y Empleo, Sergio Cáceres, y también que suba ambos, los dos, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez. Voy a pedir que tome la palabra Sergio Cáceres en el atril, por favor. Como dijo Henry Ford, reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Hoy estamos aquí para celebrar ese éxito, el fruto del esfuerzo conjunto y de la dedicación incansable de nuestras empresas conileñas. Buenas noches a todos. Hoy es un día especial, ya que por primera vez en Conil de la Frontera celebramos el reconocimiento a las empresas de nuestra localidad y, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Déjenme compartirles un pequeño secreto. Los que estamos aquí hoy somos testigos de una noche histórica, una celebración que ha venido para quedarse. Por eso quiero invitarles a que nos unamos en un compromiso conjuntos. Cada mes de octubre volveremos a reunirnos para rendir homenaje a la empresa de Conil, que son el verdadero motor, que son el desarrollo económico de nuestro pueblo. Además, no es solo un compromiso entre nosotros, sino que es un compromiso firme de este equipo de gobierno que asegurará que esta iniciativa se mantenga en el tiempo. Este reconocimiento será una tradición y un homenaje constante a los que impulsan nuestra economía y fortalecen nuestra comunidad. En mi papel de delegado de Autónomos, Jóvenes y Emprendedores y Empleo, me pidieron que esta intervención fuera cortita y les dije no prometo absolutamente nada porque la ocasión merece unas palabras especiales. Esta noche de celebración es una celebración del esfuerzo. El esfuerzo como, por ejemplo, el esfuerzo de emprender, de dar el primer paso, de convertir una idea en realidad, poniendo todo en juego. Felicidades, Esther, Felicidades, Nazaret, o lo que es lo mismo, Valentinas Bustos, por tener la valentía de emprender en tiempos tan complejos como los actuales. Su iniciativa no solo representa un negocio, sino un acto de fe en el futuro. Y gracias por aportar por nuestro pueblo y crear oportunidades en tiempos tan difíciles. También celebramos el esfuerzo de mantener vivo un proyecto. Un ejemplo claro, Hildelfonso, fundador de Hildenzoso Frutas y Verduras, cuyo reconocimiento hoy es más que merecido. Su dedicación ha sido clave para mantener viva la tradición agrícola local, llevando lo mejor de nuestra tierra, no solo a nuestras mesas, sino también a la mesa de muchas personas. Con su labor no solo alimenta a los cuerpos, sino que también mantiene el espíritu y la esencia de nuestro pueblo. No podemos olvidarnos de la importancia de la innovación, las nuevas tecnologías en nuestras vidas y en los procesos productivos. Cuando se utilizan bien, como es el caso de Petaca Chico, son una garantía de éxito. Enhorabuena por este reconocimiento, reconocimiento de vuestro pueblo. Sé que tenéis muchos reconocimientos, pero era hora que vuestro pueblo reconociera vuestra labor, por demostrar que la tecnología es una aliada clave en la prosperidad empresarial y por la visión que habéis conseguido que un sector tradicional se proyecte al futuro y esa innovación. Muchísimas felicidades. El esfuerzo también se refleja en la constancia, en el día a día, en los que dedican su vida a un proyecto. Hoy reconocemos a María José Escabia, que todos conocemos Papelería La Cañella, quien nos ha ido en un inicio de curso allí a comprar los libros y siempre una sonrisa, una palabra amable. Su papel ha sido no la de un comerciante, sino la de una figura clave en esas cosas cotidianas, en el día a día, en echar el cable, en ayudarte con los libros. Pero disfruta de la jubilación, porque la merece, disfruta de la jubilación. También nos hemos acordado de alguien cuando te llamé, también me acordaba de él. Y enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena, disfruta de tu familia ahora y a mucho deporte que te he visto en el gimnasio dándolo todo. Esta noche también nos ha demostrado una mujer que emprender con ilusión, emprender con dedicación y además demostrando que el arte también puede ser un motor de cambio, generando cultura, también se generan oportunidades desde la creatividad y desde la pasión. Felicidades, virtudes de todo corazón. Muchas felicidades. Ojalá el canto que enseñas en la academia inspire a muchos a poder emprender. Por último y no menos importante, está la celebración de la ilusión y de la juventud. Esa chispa que nace cuando los sueños empiezan a tomar forma y se transforman de las cositas pequeñas y de los pequeños pasos. Así que felicidades, Manu, Miguel. Creo que más que merecido. Además, intuyo que a lo mejor dentro de muchos, muchos años estáis aquí con la trayectoria empresarial. Antes de terminar, quiero tomarme un momento para destacar el esfuerzo de las asociaciones, el valor de las asociaciones, en este caso, las asociaciones de empresas que están aquí presentes con nosotros. Gracias por el trabajo diario, porque sin vuestro apoyo, pues nada de esto sería posible. Ahora sí, cerrar mi intervención agradeciendo a todos los asistentes, al cariño y el esfuerzo de mi equipo para montar este primer evento. Y recordarles lo que mencioné al principio. Nos comprometemos a volver cada año para celebrar este día junto a las empresas conileñas, porque son bastantes, han quedado muchas, e intuyo que será por mucho tiempo. Como dijo Victor Churchill, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sergio Cáceres. Y ahora voy a pedir que tome la palabra la alcaldesa de Conil. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos los que estamos hoy aquí. Nos hemos dado cita. Para mí es un honor, un honor, pues, presenciar la primera gala empresarial del Día de la Empresa Andaluza. Hoy celebramos a quienes con esfuerzo, con dedicación, contribuyen al bienestar de nuestra comunidad. Esta gala es un reconocimiento al talento empresarial de Conil y una cita que promete perdurar. Para mí, como alcaldesa, es un honor dirigirme a todos y a todas en esta hermosa tierra en la que hemos tenido el privilegio de vivir y que con su mar, con su rica historia, es también un símbolo de un esfuerzo histórico. Porque nuestras piedras labradas hablan y nos transmiten el eco de pescadores, de marineros, de agricultores, que a lo largo de los siglos han trabajado nuestras costas, nuestros campos, con sudor y esfuerzo. De ahí venimos. Con las manos encallecidas, la piel quemada por el sol. También hoy es momento de recordarles. Porque no seríamos nada sin el esfuerzo que invirtieron y que nos precedió. Somos lo que somos, gracias también a estas personas. Porque sus aportaciones al municipio nunca deben olvidarse. No podemos olvidar nuestra esencia. Seamos capaces de mirar al futuro mientras homenajeamos y recordamos a los que estuvieron en el ayer. Hoy aquí ha salido la importancia de los que ya no están y los que allanaron el camino a los que están hoy. Hoy estamos aquí para nombrar más que merecidos reconocimientos de hombres, de mujeres, de familias, de conileños y de conileñas, en definitiva, que con esa tenacidad han participado, han impulsado la economía de nuestro pueblo. Mi agradecimiento y mi felicitación a todos. Pero también quiero aprovechar para invitar a que reflexionemos sobre el futuro de nuestro municipio y el papel crucial que cada uno de nosotros, de todos ustedes, desempeñamos en él. Conile es un lugar privilegiado y es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso protegerlo. Invertir en prácticas sostenibles que no solo van a beneficiar al medioambiente, sino que también pueden ser una ventaja competitiva. La sociedad cada vez está más concienciada y cada vez se valora, pues, mucho mejor a las empresas que se preocupan de su entorno. Lo verde venden, dicen. Nuestras empresas son el motor de nuestro pueblo. Su valentía y proyectos son fundamentales para nuestro futuro. Felicitar a todos los galardonados en esta noche, cuyo trabajo merecía ser celebrado. Reconocimiento emprendedor, Valentina, Busto, un ejemplo de pasión y perseverancia. Vuestra creatividad ha enriquecido a nuestro pueblo. Premio a la trayectoria empresarial, Hildelfonso, frutas y verduras. Gracias por tantos años de servicio y de calidad. Empresa innovadora, Petacachico, que fusionan tradición y modernidad en el sector pesquero. Premio a la jubilación, María José Escabias, Papelería Cañaella, como la conocemos. Celebramos contigo una vida de dedicación y te deseamos una jubilación plena. Mujer emprendedora, virtudes, tu escuela de canto, un faro de arte, de cultura, para todos nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Premio a empresario junior, Manu Caballero, Miguel, sois claro ejemplo de innovación y frescura en esa nueva generación. El éxito es el resultado del esfuerzo y de una plena dedicación. Gracias a todos por construir un CONIL más próspero y más dinámico. Sigamos siempre apoyando a nuestras empresas. Es ahí la clave, porque cada una es pilar fundamental de nuestra identidad. Enhorabuena, galardonados y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la alcaldesa. Yo le voy a pedir que se quede. Perdón, voy a romper el protocolo totalmente. ¿Por qué? Dejadme que os explique. Voy a romper todo el protocolo. Cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de empresas, nos gustaría, como fue la primera gala y esta empresa a la que nos dedicamos para que nos ayudara a montar este evento y por la colaboración, por el esfuerzo, por todo lo que dio como delegación y como ayuntamiento, nos gustaría agradecer y a tú y a la Janda, a Guillermo y a su equipo, porque realmente la pasión que ponéis también. Entonces, tengo un detallito que os lo vamos a dar, os lo vamos a entregar. Yo sé que nos hemos soltado el protocolo, que tú no sabías nada, pero, oye, gracias porque también eres empresa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y gracias a todos. Bueno, ¿eso digo yo? ¿Ahora qué? Bueno, lo cierto es que, bueno, todos somos aquí empresas, seguramente, y todos lo pasamos bien, mal, regular, y siempre viene bien que te reconozcan el trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Recuerden que ahora, recuerden que ahora hay un catering en la sala de Belarde, pero yo antes voy a invitar a todos los reconocimientos, a todos los reconocidos y a un representante por grupo político para que podamos hacer esa foto de familia. Muchísimas gracias y buenas noches. Váyanse bien, por favor. Gracias. 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 Gracias.